¡Bien! ¡Aplausos a la señorita Claudia de la Universidad! ¡Gracias por esta mujer que nos apreciamos! Estamos muy contentos, estamos muy felices, muy orgullosos de la señorita que viene con el fusil, con su verdad bien típico de cualquiera. ¡Bien! 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 ¡Un aplauso a la Claudia y los Susanitas! ¡ Todos igual vamos a recibir a la princesa de la Universidad de la Universidad de la Universidad de la Universidad de São Vitaine y Podassitnenten. ¡Cinti Prodero! ¡Fuertes los aplausos! ¡A la señorita, Cinti Prodero! ¡A la presencia! ¡A la presencia! ¡A la presencia! ¡Gracias, gracias a los padres de la hija! ¡Por este apoyo, por este trabajo que han hecho! ¡Para llevar a los nuevos eventos! ¡Gracias! ¡Fuertes los aplausos! ¡A la señorita, Cinti Prodero! ¡A la madrina de hombre nuevo, actual! ¡Estéfani Nicolás! ¡Fuertes los aplausos! ¡A la señorita, Cinti Prodero! ¡Fuertes los aplausos! ¡Gracias! ¡Famoreamos por la compañía, por la fe de la noche! ¡A la vida de los padres, agradecimiento y mi hijo! ¡Fuertes los aplausos! ¡Fuertes los aplausos para apoyar a la señorita! ¡Fuertes los aplausos para que siga adelante con este ejemplo, con este orgullo de representar a este grupo de personas también! ¡Fuertes los aplausos! 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 Muy bien, tenemos a mi princesa maya nacional, Jai Ventura, cuantos los aplausos, gracias, 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 que siempre los eventos se encuentran apoyando, animando a todos nosotros a nuestra gente, la hermana, que traemos todo ese concepto, todo ese privilegio de este tránsito que la señorita viene diciendo en este momento. Bueno, los aplausos para la señorita Jai Ventura, que se siga adelante, que es un ejército muy bonito y muy agradable, muy agradable, para animar a todos nosotros. ¡Muchos aplausos para la calle Jai Ventura! Gracias. Gracias por la presencia, por el apoyo, por todo lo que nos viene. Más de los aplausos a los que se escuchan para apoyar a la señorita Cain de Chura, porque estamos con ella, con ella que se está reforzando para presentarnos en diferentes eventos, en diferentes ciudades de los Estados Unidos, también aquí estamos con ella, fuertes los aplausos para demostrar el apoyo que le tenemos a Cain de Chura. Gracias a los padres por el apoyo, por el ánimo que les mandamos días para días. Y que sigan adelante. Gracias. También tenemos a la nueva princesa de San Pedro de Soroma, el grupo Valle del Sueño, Marta Martín, y su caballero Juan Pascuel. ¡Fuertes los aplausos para la nueva princesa de San Pedro de Soroma! En este momento estamos sintiendo como si estuvieramos con nuestra familia, el apoyo de nuestro pueblo, con nuestra gente de San Pedro de Soroma, es lo que estamos tratando de demostrar. ¡Fuertes los aplausos para la señorita, la princesa de San Pedro de Soroma! También, gracias a los trabajadores que nos acompañan, y que sigan adelante. Aplausos Aplausos